Queda inconvenientes para visitar la pancha Queda inconvenientes para llegar a su casa Solo doce leguas y veinticuatro tranqueras La laguna, los arroyos, las rodadas del caballo, culpa de las vizcacheras Guarda con el perro, si está suelto la cadena Si me agarra, me mastica, no me larga ni por Dios Del caballo le converso y le digo Chicho, chicho, tomo hueso, tomo carne, tengo bofe para vos Y si veo que está la vieja, ser un pozo y que me trae Que mandiga con polleras y lo peor de lo peor Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento Si los huesos y la carne Y la vieja me mordió Queda inconvenientes para visitar la pancha Queda inconvenientes para llegar a su casa Tabanos y moscas y un enjambre de mosquitos Me fusilan en el viaje, además estoy repasado He de aguantar a tu hermanito Guarda con el perro, si está suelto la cadena Si me agarra, me mastica, no me larga ni por Dios Del caballo le converso y le digo Chicho, chicho, tomo hueso, tengo carne, tengo bofe para vos Y si veo que está la vieja, ser un pozo y que me trae Que mandiga con polleras y lo peor de lo peor Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento Si los huesos y la carne, si la vieja me mordió Queda inconvenientes para visitar la pancha Queda inconvenientes para llegar a su casa Queda inconvenientes para visitar la pancha Queda inconvenientes para llegar a su casa Queda inconvenientes para visitar la pancha Queda inconvenientes para llegar a su casa Gracias.